Hola a todos soy Murkugura, estamos en otro vídeo más y bueno gente ya comenté de que me iba a cambiar de setup, de habitación, porque, bueno, estoy ahora mismo en casa de mis padres, porque en un mes o así me mudé a mi casa, estoy temporalmente aquí porque me he tenido que traer toda la clase de Madrid y tal, estoy con un nuevo internet y todo el rollo, me estoy acostumbrando a la mesa y tal, pero bueno, por ahora todo perfecto, ayer jugué me parece 16 horas en directo y se me fue la puta cabeza, o sea, la verdad es que, no sé por qué, o sea, yo jugaba, 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 no me aburría, 16 horas y me quedé en plan, oh, ok, y pues nada, os voy a traer un par de partiditas, aquí os voy a traer una y luego mañana o para otro día ya os traigo otra partida, la de esta es 20 kills, que es mi récord más grande por ahora, y solo voy a decir una cosa, el Dusty nuevo es, o sea, el Dusty nuevo es crema, crema, si lo sabes hacer bien puede salir con 8, 9, 10 kills incluso, quedando 50 a veces, y es en plan, wow, let's go to record, pero la gente muere muy rápido, no te encuentras a nadie luego después, pero bueno, os voy a traer una partida, 20 kills, el récord mío personal mínimo, mínimo el mío personal de esta season, no sé si en mundial, en España me la suda, mío personal es este, el que me hizo ayer, 20, una partidaza, espero que la disfrutéis, y os voy a dejar por pantalla, aquí estará viendo por pantalla, en la descripción tenéis el link, un sorteazo que están haciendo los de Team Eretix, que ya sabéis que yo soy un miembro de Team Eretix, están haciendo un sorteazo que, que hacéis que no estoy participando ya, ir a participar tenéis el link abajo, y dejarme un like, ¿no? Ah, y también deciros de que, menuda season, eh, increíble season. Me ha tirado como el orto. Esta cara va a acabar el stream, sale tiempo, en una hora, durante esta hora veremos si, si el problema era del internet, por lo que se paraba, o no. ¿No tenéis jaipa? ¿De que ya no se van a parar jamás los directos? Yo sí, tengo jaipa. No, no tenemos rival, a mí no tenemos rival, a mí no tenemos rival, a mí no tenemos rival, mientras la aborrecida, sucede lo que quería, nada pa' decir, no se me cae una idea. Pidiéndote de crear, sin decirlo, ese tiene cualidad, no voy a ir. No tengo disponible, aquí estoy seguro, no puedo discutir, no me parece que no lo sé, ¿Qué otro juego jugará? ¡Hoy! Solo Fortnite ¿A qué juego comúnmente? Fortnite ¿Qué juego te encontrará en mis streams? Fortnite ¿Por qué? Fortnite ¿Por qué? Me he quitado la ballesta A todo el mundo se le han quitado A mí también me ha gustado montar la ballesta, tío ¿Vosotros creéis que van a nerfear esto? ¿O qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis sobre las cositas estas que saltan? La próxima season se va Hombre, está claro Pero... Son 70 días La season, digo Tío, es que se ha hundido la tierra y todo, ¿eh? La han hecho mazo real ¿Veis que se ha hundido la tierra? La han hecho mazo real No sé la gana de impulso en el supersalto Sí, ya lo sé Ya lo he hecho Madre mía No, tormenta Uno si entendiste No, no, no Le acabo de quitar Le quito 23 desde ahí Bro ¿En serio le he quitado 23 de edad, eh? ¿Cuál está? Debería haberle quitado mucho más, ¿no? No, no A不了an El celular si no quiere que te llame ¿Ha visto el doble hecho? El doble hecho de ese revienta O sea, tú, vosotros sabéis, es que Es que, mama Vamos Es que, mamacita mía Ha vuelto a doble pam Doble pam is back, bro Ha vuelto, pero muy Muy lenta, pero ha vuelto O sea, no ha vuelto La versión de antes, pero ha vuelto una versión ¿Queréis ver algo muy épico? He pegado ese puto salto Quitando de picar rápido Es que no me va igual No sé si es por lajo porque la han enfriado Pensé igual Pensamos igual, loco Pensé lo mismo Además yo pensé porque He cambiado de internet y todo Digo, guau, me va el acto ¿Por qué no puedo picar rápido? Y es que la han quitado Johnny Aero es un crack, tío Vamos a lo largo Hay delay para sacar el pico No, para pegar A delay para pegar O sea, cuando rompes un material No sé qué coña han hecho, tío Pero no se puede hacer bug de picar De cancelar ¿Ves que no me deja clicar? No se puede cancelar Geteo malé Iba un poco parado En batalla de construcción Sirve más que al aire libre Ahí es que yo no he construido ni nada porque he dicho ¿Para qué? Tengo pocos materiales Mira, he visto uno ¿Se ha girado? Me voy a matar Jesus Christ, madre Jesús de los Santos se llamaba, ¿sabes? Vamos a vacilarle un poco a Jesús de los Santos Hostia, la he cagado Retiro lo dicho Retiro lo dicho Uy, se me ha pegado un tiro No hay un lanche, pero hay un... Paga el celular si no quiere que te llame No creo que me quiten mucha vida, ¿no? No voy a tomar el... No hay nadie, ¿o qué? No hay una construcción, todos campeando, ¿no? Mejoraron un montón con la Season 4 Se la sacarán machín Se la sacarán machín ¿Qué mejoraron exactamente para ti? Porque yo sepa, lo único que han hecho es poner skin nueva Porque si, para tu opinión ¿Has mejorado la jugabilidad? No, al revés Le he quitado 200, ¿sabes? No Nefearon el bug de las escaleras del ladrillo Sí, pero eso no es una actualización anterior Fortnite la está cagando para nada Y escúchame, la próxima vez que te veas Un comentario de hate Te baneo Porque lleva hateando a todo el mundo Le está cagando De tus palabras solo salen malas palabras, tío Si vas a seguir así No hables, mancho Fortnite no la está cagando Fortnite está cambiando Cosas Ya No te he escuchado decir Lo único que están haciendo mal Es lo de cambiar los juegos de la idea Con las escopetas, es lo único Normalmente es totalmente jugable, ¿sabes? Si van a nerfear Las escopetas están totalmente nerfeadas Eso Eso tenerlo en cuenta La del panrenta, Marky Parece que no Pero sí No es como en la de No es como en la de antes Ni de coña Pero mucho mejor que la de ahora No me voy a llevar 20 kills, tío Sí, sí Búscale, búscale Otro lazo No es como en la de antes ¡Wooow! ¡Wooow! Vamos a poner No, pero están 19 No, pero están 19 Easy Arre Arre, arre tóxico Por lo tanto Marque, ¿dónde? 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 ¿Dónde posta? Sacaste Están en la casa Cien por ciento Tóndar Mata Casi se me... La guía Bueno, se van a la guía Pero casi me llego Está aquí cien por cien ¡Dónde! Let's go, puches Ahora baila, ahora baila Uooo... Uooo... ��서... yori A... Reading S... layering